En Puebla se eleva el número de fallecimientos por COVID-19. La Secretaría de Salud dio a conocer que ya son 36 personas que han fallecido por este virus, dos más en comparación del martes pasado, y se tiene un acumulado de 33 migrantes poblanos muertos por este virus. Asimismo, ya suman 291 casos positivos, de ellos, 127 han cumplido con los 14 días de autoconfinamiento domiciliario y 128 se han recuperado. Los dos nuevos decesos se reportaron en el Hospital Universitario de Puebla y en la Beneficencia Española. Y en ese sentido, reiterar la necesidad de seguir protegiendo a nuestra población vulnerable. Las medidas no son exageradas, hay que guardar la sana distancia, las precauciones de higiene corporal, de manos, no estarse tocando la cara. Los 36 fallecidos se ubican en los siguientes municipios, 22 en Puebla, 2 en Tehuacán, 5 en Atlixco, y con un caso cada uno, Sautla, San Andrés Cholula, Ocotlán, Chila de la Sal, Ocoyucan, San Pedro Cholula, y se anexa a San Salvador el Seco. Y en el caso de los cinco nuevos decesos de migrantes poblanos, son oriundos de Santa Clara Ocoyucan, Acatlán de Osorio, Atlixco, Tehuacán y Juan Cebonilla. Y también tenemos la confirmación de cinco nuevos fallecimientos por COVID en Estados Unidos, los cuales son un masculino de 65 años, oriundo de Santa Clara Ocoyucan, quien falleció en Aurora, Colorado. Finalmente, el secretario Humberto Uribe Telles dijo que 48 trabajadores de la salud dieron positivo al coronavirus y se encuentran recibiendo el tratamiento correspondiente.